Así es, estimados amigos, en este momento compartiendo importante información actual a través de la unidad móvil y es que quiero compartirles más detalles acerca del accidente ocurrido esta mañana. Tremendo susto se llevaron los tripulantes de una avioneta cuando debido a fallas mecánicas debieron de aterrizar de emergencia. Esto en la autopista de Amatitlán, según la información que se ha proporcionado, daños en el motor, así mismo como en una de las hélices principales de esta avioneta, obligaron a que tanto el piloto como el copiloto aterrizaran de emergencia en esta autopista ubicada en la zona 4 de Villanueva. Según la información que se ha proporcionado, socorristas atendieron la emergencia, no ameritaron el traslado Francisco José Ruiz Cerovic, de 45 años, quien era el piloto, así mismo Derek Juliet Figueroa Batz, de 18 años, quien era el copiloto. Ellos pues realizaban unas prácticas de vuelo, sin embargo, debido a estas fallas mecánicas debieron aterrizar en este lugar de manera forzosa. Afortunadamente, según la información que se ha proporcionado, únicamente sufrieron crisis nerviosa. Igualmente, cuerpos de socorro se mantuvieron en el lugar con la finalidad de mantener de la seguridad y de forma preventiva, pues considerando alguna eventualidad que pudiera ocurrir. Sin embargo, hasta este momento no se han reportado más daños. Es parte de la información que en este momento les queremos compartir en relación al accidente ocurrido esta mañana de una avioneta. Esto en jurisdicción de Amatitlán es la información que tengo a través de este reporte. Regreso allá con ustedes en el estudio principal.